Buenos días, buenos días, estamos llegando un poco tarde a través de Telecable Canal 44, en nuestra emisión de este noticiario estuvimos en estos momentos transmitiendo en vivo a través de Facebook desde las inmediaciones de Ciudad Hidalgo, salida a Morelia de esta región oriente, donde se están reuniendo decenas de transportistas con sus vehículos para iniciar una marcha a la Ciudad de México, esta saldrá alrededor de las 10 de la mañana de aquí de lo que es el fraccionamiento Casablanca, desviación a San Pedro Jacuaro, se está convocando a todos los pequeños y medianos transportistas para ir en caravana a la Ciudad de México, una protesta pacífica, nos dicen, los líderes, no se va a obstruir el tráfico para todo el transporte particular, voy a poner aquí mi vaso de agua, no se va a obstruir, tienen contemplado llegar el día de mañana muy temprano a la Ciudad de México, donde estarán yendo hacia la Cámara de Senadores y tienen varias propuestas, peticiones, quejas, los transportistas mexicanos. Esta AMOTAC es la agrupación, la Alianza de Transportistas de México, AMOTAC, todo esto lo vamos a ver en detalle en un momento más. Hoy, como siempre, saludamos a todas las personas que nos siguen a través de Telecam de Canal 44 en todo el oriente del estado, en Jungapeo y en Tuxpan, a través de Maxi Cable, Canal 12. Un saludo para todas las personas que nos siguen en los Estados Unidos, con mucho gusto los saludamos. Y a todo el barrio, a toda la norte de Ciudad Hidalgo, nor-oriente, porque la parroquia del Perpetuo Socorro está de fiesta. Está de fiesta, hoy a la una de la tarde será la misa solemne, presidida por el primer obispo de Tajimaroa, el monseñor Herculano, quien estará presidiendo esta misa solemne, hoy a la una de la tarde. Desde muy temprano, mañanitas, hay quermés, puede irse a almorzar allí al Perpetuo Socorro, comer. Habrá eventos, pirotecnia, banda, una fiesta tradicional de la Virgen del Perpetuo Socorro. Un saludo al señor cura Chuy Alcázar, donde estaremos transmitiendo la misa hoy a la una de la tarde, directamente para ustedes, desde nuestra señora, desde la parroquia, desde la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Bueno, este martes, obvio, se celebra a todas las personas que lleven por nombre Socorro, Cirilo, Ladislao, Soilo, Sansón y Fernando. Bueno, pues a todas las personas que están cumpliendo años, celebrando algún aniversario que gocen de buena salud. Vamos rápido con La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, con información internacional, nacional, estatal, regional y local. Sin vida, hayan a Salvador Adame, periodista de la zona de Tierra Caliente. El chano es responsable, dicen. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que localizaron restos calcinados del periodista el pasado 14 de junio. Bueno, aquí tenemos. Tras varios operativos de búsqueda, los restos del periodista Salvador Adame fueron encontrados en una barranca sobre la carretera que conduce de Nueva Italia a Lombardía. Descanse en paz nuestro colega Salvador Adame. Fuera de regla, 91% de policías en Michoacán. Quiroga tendrá que financiar a Santa Fe de la Laguna. Morelia abre fiesta deportiva de prepas. Bueno, aquí la inauguración oficial será hoy en la tarde, en la noche. Allí en el... No sabemos si va a ser en el estadio de Pancho García o en el centro de la población. A dos décadas sigue el encanto. Hace 20 años vio la luz el primer Harry Potter y la piedra filosofal. 20 años ya se va el tiempo volando. Bueno, estamos viendo que está muy grueso. Quiere decir que aquí traemos otra sección. Ay, ay, ay. Lamentable, pues, la muerte de un periodista. Les invito a que lean nuestra columna del domingo pasado. El control de los periodistas. Dinero, negocio y finanzas personales. El dólar, el día de ayer, Banamex compró a 17.40 y lo vendió a 18.20. Bancomer lo compró a 17.18 y lo vendió a 18.25. HSBC lo compró a 17.40 y lo vendió a 17.20. Bancomer es el que lo compra más barato y lo da más caro, como siempre. No sé cuál sea su política. La mezcla mexicana, 39.91, sube ligeramente unos, ¿qué será? Unos centavos. Los CETES pagan 6.87% al año. La bolsa mexicana sube .38%. Vamos a ver. Invertirán acereras de Estados Unidos y Japón. Economía crece .1% durante abril. Mejor acceso a las telecomunicaciones, dice Enrique Peña Nieto. Bueno, en una entrevista con la directora de gabinete de la OCDE, allá en París, pues le decíamos que todavía estábamos muy caros en Internet, cuando menos en banda ancha, muy inestable en México, y cara. Sí se ha avanzado, hay que reconocerlo, y la propia directora técnica así lo ha dicho, efectivamente, pero no como debiera. El gobierno debe de abrir más a la competencia y también, como una política social, debe de llevar Internet gratuito a todo el país. Esa es una meta que no se ha cumplido. Dice aquí, Empresa las marcas con mayor penetración por quinto año consecutivo. Como la ven, Coca-Cola logró colocarse como la marca de mayor preferencia en México, la cual fue elegida por 98.7%. En segundo lugar se ubicó la compañía Lala, que alcanzó 96.99% de penetración, mientras que el tercer lugar fue para Bimbo, que fue adquirida en 99.2%. Adquirida. Bueno, pues sí, como ustedes pueden ver, son grandes empresas. ¿Son saludables? ¿Sí? Invertirán acereras de Estados Unidos y Japón para abastecer a la industria automotriz, la estadounidense Nucor Corporation y la japonesa JFE Steel. Invertirán 270 millones de dólares para construir una planta de lámina de acero en Silao. Se prevé producción anual de 400.000 toneladas de lámina de acero galvanizado y crear 300 empleos al iniciar 2019. Bueno, no estaría mal que Michoacán no dejáramos salir minerales en bruto. O crean empleos aquí o no salen esos minerales en bruto. ¿Qué le parece, señor gobernador, esta idea? Ya estuvo bueno de que hagan las empresas en Nuevo León, en China, en Estados Unidos, con toda la materia prima de Michoacán. Sin vida hayan a Salvador Adame. Esto ya lo vimos, la primera plana. Mugles viven encantados. Es la voz. Sigue los cines, el estreno motorizado de Cars 3. Deja la arrolladora. El vocalista de la banda de René Camacho, Jorge Medina, abandona la agrupación en la que cantó por dos décadas a volar solo, ¿no? Él no tiene nada personal. En espectáculos, en entrevista exclusiva con Orlando Moguel, nos cuenta sobre fechorías que hace su personaje en la serie de TV Azteca. Bueno, todo lo de espectáculos, véanlo aquí, en O, la sección de espectáculos. Investigaciones revelan que tener un perro en casa trae beneficios entre los que está el combate a la depresión. Bueno, es que no hay persona más noble que un perro, decía una persona que quería mucho a su perro. Bueno, es que los perros, los animales, nos enseñan muchas cosas. Fíjense, son más nobles que los mexicanos, iba a decir. Es más noble que los humanos, un perro más fiel. Yo por eso no tengo perro, porque da una tristeza cuando se mueren los perros, las mascotas, como si fueran de la familia. Y además hay que tenerlos bien atendidos, porque nada más así, pues no, mejor no tener mascotas, si no los vamos a atender bien. Claro, aquí no se pasan. Por ejemplo, yo conocía a unas personas que tenían sus perros, y bueno, hay muchas que los tienen, ahí en los sillones de la sala, y están allí, cuatro o cinco perros, las besan, y toda la cosa. Como que son los extremos, ¿no? Pero cada quien, su vida. Alto a la anarquía forestal, ¿dónde he escuchado esto antes? Alto a la anarquía forestal, ¿continuarán los operativos? Miren, esta foto es muy buena. Fíjense cómo está la foto, donde llega la policía allí. Pero ya está todo el bosque devastado. Muy, muy representativa esta foto de la voz el día de hoy. Villa Madero será uno de los municipios en los que la Mesa de Seguridad Ambiental trabajará, primero para frenar el deterioro del entorno. Protegerán bosques, principal amortiguador de alteraciones climáticas. Preocupa a la sociedad y a madereros la falta de agua por huertas legales. Mira nomás, voy a creer que tumbar los árboles, y ahora se preocupa porque no tienen agua para sus aguacates. Mira qué falta de pena. ¿Saben el daño que hacen? No hubieran tumbado bosques, había muchos terrenos, terrenos abandonados, donde podían sembrar aguacate, no tumbar los bosques. Pues ahora, en el pecado llevan la penitencia y no van a tener agua para regar sus aguacates. Y ahora queremos preguntarle a Conagua, ¿dónde está el agua de las presas de Pucuato y de Sabaneta, regando huertas por ahí, para abajo de Ciudad Hidalgo? Bueno, inicia la fiesta, Michoacán peleará el podio, los séptimos Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, Michoacán sede y Ciudad Hidalgo subsede de Béisbol y Softball, donde somos, pues tenemos muy buenos equipos. Cori da cátedra, pues sí, Jorge Cori se impuso a 45 ajedrecistas en forma simultánea aquí en Ciudad Hidalgo el pasado domingo, de lo cual dimos cuenta. 45, se estimaba que fueran 40, dijo pónganme 5 más y rapidito, incluso a destacados ajedrecistas michoacanos, va para atrás. Cori, que estuvo aquí con nosotros en el estudio, los ojos del ajedrez mundial se posaron en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en donde durante la jornada el gran maestro Jorge Cori Tello impartió una conferencia magistral, además de protagonizar una sesión de simultáneas contra 45 trevejistas de diferentes partes del país. Ahí en la plaza principal, aquí en Ciudad Hidalgo, donde el medallista de bronce en las pasadas Olimpiadas Mundial de Ajedrez por equipos y recién subcampeón continental mostró todo su poder en el tablero al enfrentarse en forma simultánea a 45 personas, entre niños, jóvenes y adultos, quienes viajaron de varias partes del país para enfrentarse al más pequeño de los hermanos Cori. Al final, y pese al esfuerzo de sus rivales, el gran maestro peruano se llevó la victoria en cada una de las partidas, todo esto ante el asombro del público presente que también disfrutó con el ajedrez gigante colocado en la esplanada. Entre los ajedrecistas que se enfrentaron a Cori estuvo el vigente monarca de la entidad maestro Fide Lenin González, quien recientemente se proclamó campeón del torneo de ajedrez centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Híjole, pues no, no les sirvió de mucho, se los despachó rápido a todos, eh. Indagará, indagará FBB y espionaje. Bueno. En fin, estamos hablando del espionaje que se dice, el gobierno hace a periodistas, a defensores de los derechos humanos y a los que estaban armando la ley anticorrupción. Ahora falta, pues, esto, esto del espionaje ha sido siempre, yo desde que ando en el periodismo, 40 años ya, ya nos decían cuidado porque hay pájaros en el alambre, yo estoy acostumbrado a que me estén vigilando siempre en mi línea, aunque no sea un periodista importante, pues siempre hemos notado por ahí con algunas formas de, que hay tecnológicas como, pues, no sabemos quién sea, ahí quién y yo no puedo acusar al gobierno. Este, si hay intervenciones en los teléfonos, incluso puede ser de particulares también, de intereses de grupos, eh, de poderes de facto, no, no concretamente algún gobierno en especial, municipal, estatal o, este, o nacional. Bueno, pues un periodista que está haciendo su labor, que nada debe, nada teme, que nos espíen, no importa, hay que, eh, claro que eso no es lo correcto, porque imagínense perder nuestra privacidad, pero lamentamos que, que se siga dando esto y con mayor fuerza ahora, lo que es un equipo de software llamado Pegasus de Israel, que debíamos servir para, por ejemplo, en la época álgida de, de la delincuencia aquí hace algunos años, en Michoacán, pues se decía que en algún gobierno estatal había comprado ese equipo y que lo iba a utilizar para eso, no sé si fue para atacarlos o para que ellos, este, estuvieran interviniendo todo. Bueno, fíjense, un equipo de esos en manos de la delincuencia, tremendo, ¿no? En fin, vamos a un corte y regresamos con la información de esta entrevista que hicimos hoy por la mañana a los líderes de la, ¿cómo se llama? Amotac, ahorita les digo, la Asociación de Transportistas de la República Mexicana, que están reunidos todavía en este momento ahí en la desviación a San Pedro, en el fraccionamiento Casablanca, desde donde partirán a Sinapecuaro para incorporarse a la autopista Guadalajara-México, llegar a la Ciudad de México mañana para protestar sobre varias anomalías que ellos consideran existen en la reglamentación del transporte público de carga y de pasajeros en México. Regresamos en un momento. Durante años, el deterioro de caminos olvidados representó un riesgo latente de accidentes viales. Hoy, en menos de 15 días, con decisión y firmeza, el gobierno del estado rehabilitó el tramo Puruandiro-Villamorelos de una longitud de 8.2 kilómetros, beneficiando a más de 67.000 habitantes de la región. Ahorita ya como está la carretera, en 5 o 10 minutos ya es una promedio. En Michoacán, los compromisos se cumplen. Michoacán está en ti. Cada una de las mujeres que ven aquí trabajando adquirió el crédito de palabra de mujer, compramos lo que ocupábamos para materia prima. En Michoacán, más mujeres emprendedoras están cambiando su vida y la de sus familias. Me ha apoyado mucho el crédito palabra de mujer porque de esa manera puedo sacar adelante a mis hijos y puedo seguir estudiando y trabajando. Demostramos que las mujeres tenemos palabra y sabemos cumplir. Palabra de mujer. Michoacán está en ti. Coyacédroa, a cañeros, de pedernales y al ejido de Chupio. Durante una intensa gira de trabajo para el municipio de Tacámbaro, el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario del gobierno de Michoacán estableció varios compromisos con el sector agropecuario del municipio, en especial con cañeros del ingenio de pedernales y autoridades ejidales de Chupio, también con el ayuntamiento y con alumnos del Cebeta 69. Francisco Bueno Maurín, titular de la dependencia, estuvo acompañado en su gira de trabajo del alcalde Mauricio Acosta Almanza, quienes en primera instancia visitaron las instalaciones del Cebeta número 69, en donde se impulsará un proyecto para cría, engorda y manejo de cerdos. Atiende el Grupo de Coordinación Michoacán propuestas ciudadanas para reforzar la prevención social de la delincuencia. El gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, encabezó este lunes la reunión del Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de Morelia, donde enfatizó que la participación ciudadana en las acciones preventivas es lo que permitirá avanzar más en el combate a la violencia y a la delincuencia. Acompañado del secretario de Gobierno, Adrián López Solís, y del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el mandatario estatal se pronunció por dar continuidad a los planteamientos de las Mesas de Seguridad y Justicia de esta y todas las regiones de la entidad para fortalecer el trabajo gobierno-ciudadanía. Fortalece Instituto del Artesano Michoacano Capacitación Artesanas Con el objetivo de conservar, innovar, rescatar y difundir las técnicas artesanales tradicionales, además de mejorar sus procesos y generar alternativas de ingreso y empleo, y de utilizar herramientas y recursos naturales, el Instituto del Artesano Michoacano impartió cuatro capacitaciones en diferentes comunidades y localidades del Estado. El director general del Instituto del Artesano Michoacano, Claudio Méndez Fernández, refirió que con una inversión de 300 mil pesos se logró beneficiar en forma directa a 173 artesanas, quienes adquirieron nuevos conocimientos y herramientas aprovechando la experiencia de maestros artesanos locales, quienes participaron como instructores. Para Cedroa Sosanitario en Tepalcatepec Con una inversión superior a los 59 millones de pesos se llevarán a cabo en Michoacán 16 campañas sosanitarias para garantizar la salud animal en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y abejas. Entre otros, en el municipio de Tepalcatepec se arrancará con una campaña para el control y erradicación de brucelosis y tuberculosis bovina en más de 3.500 cabezas de ganado. Francisco Güero Maurín, Secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario del Gobierno de Michoacán, dio a conocer la anterior tras señalar que la próxima semana se instalarán dos casetas de vigilancia sosanitaria, una de ellas en el municipio de Tepalcatepec y otra más en Buenavista. Invita a la Secretaría de Finanzas y Administración a tramitar la licencia de manejo. La Secretaría de Finanzas y Administración invita a las y a los automovilistas a tramitar su licencia para conducir y obtener los beneficios que les brinda este documento expedido por la Dirección de Política Tributaria. Los conductores de vehículos automotores que cuentan con su licencia para conducir del estado de Michoacán vigente tienen derecho a los siguientes servicios. Seguro de vida contra accidente automovilístico, orientación médica telefónica, asesoría legal vía telefónica, envío de ambulancia terrestre en caso de accidente automovilístico, emergencia por accidente y emergencia médica, envío de grúa en caso de accidente o avería, orientación psicológica en caso de amafobia, amaxofobia, miedo a conducir un vehículo, conexión con servicios de emergencia y enlace telefónico, información de reglamento de tránsito e información turística de Michoacán. Más Michoacanas se benefician con el programa de escrituración gratuita de CDTUM. Más Michoacanas tienen certeza jurídica de su patrimonio a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Movilidad, mediante el programa de escrituración gratuita que en lo que va del presente Administración Estatal ha entregado más de 1.300 escrituras, de las cuales alrededor del 56% han beneficiado a mujeres. El titular de la CDTUM, Sergio Ademarqueta, indicó que esta acción marca un antes y un después para las familias, ya que al recibir su título de propiedad tienen certeza de patrimonio que dejarán a sus hijos o bien para vivir su vejez. Sabemos que cuando una persona adquiere un techo representa uno de los logros más importantes en su vida. Abundó que la vivienda es un derecho constitucional y desde la dependencia a su cargo se ha puesto especial énfasis en este programa para que las michoacanas y michoacanos puedan acceder a este derecho siguiendo la indicación del gobernador Silván Orioles Conejo de dar prioridad a los sectores que más lo requieren. Fortalecen en Michoacán Procuración de Justicia Ambiental a nivel nacional. Con el objetivo de fortalecer el desempeño de las actividades fundamentalmente de los inspectores y del personal que elabora en las áreas de Procuración de Justicia Ambiental, este lunes fue inaugurado el curso de formación básica para personal adscrito a las Procuradurías Ambientales en las entidades federativas. A decir del titular de Procuraduría de Protección del Ambiente, Juan Carlos Vega Solórzano, este segundo ejercicio académico administrativo auspiciado por el Servicio de Vida Silvestre de los Estados Unidos de América y diseñado por el Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales abordará los principales problemas causantes del deterioro ambiental como afectaciones a la calidad del aire por fuentes fijas y móviles, tal a clandestina, incendios forestales y sobre todo cambio de uso de suelo para uso agropecuario de manera ilegal, abatiendo la generación del suelo y la captación de agua hacia los mantos freáticos, afectando la conservación de flora y fauna silvestre al alterar y desaparecer sus hábitats. Policía Michoacán y Ciudadanía, juntos para brindar seguridad, destacó Silvano Orioles. La Policía de Michoacán debe trabajar de la mano con la ciudadanía para responder a demandas y brindar la seguridad que merecen las y los michocanos, destacó el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo, al reiterar la determinación de su gobierno por fortalecer a los cuerpos de seguridad teniendo como eje central cuidar el capital humano, las y los integrantes de la policía a Michoacán. Te decimos el secreto para pasar las mejores vacaciones. Disfruta de los más bellos balnearios, sorpréndete con la ruta minera, degusta unas deliciosas corundas y unchepos, disfruta del sol y la playa, impresiónate con los más bellos paisajes. Ahora que lo sabes, ¿podrías decirle que no a Michoacán? ¡Escápate este verano! Michoacán está en ti. El gobierno de Michoacán continúa con la construcción del circuito interior de Morelia. Pavimentamos con concreto hidráulico 6.28 kilómetros y una inversión de 125 millones de pesos en beneficio de 780 mil morelianos. Actualmente estamos concluyendo el séptimo y octavo tramo de la vialidad del fraccionamiento reforma a la altura de la SCT Michoacán, en la salida Quiroga. Michoacán está en ti. Yo te lo juro, eres la dueña de mi amor, la vida mía, tanto de eso siento yo, que soy dichoso y dichoso. Por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Eternamente te amaré, yo te lo juro, eres la dueña de mi amor, la vida mía, cuando te lo juro, eres la dueña de mi amor, la vida mía, tanto de eso siento yo, que soy dichoso. Por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. 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 Bien, pues esta mañana alrededor de las ocho y media de la mañana estuvimos entrevistando al líder de la MOTAC en el estado de Michoacán, delegado de la Asociación de Transportistas Alianza Mexicana de Transportistas que se está convocando a una gran marcha hacia la Ciudad de México concretamente al Senado de la República precisamente tomamos estas imágenes para ustedes al trasladarnos al punto de reunión convocado aquí en el oriente es en la desviación a San Pedro todavía en estos momentos están por ahí estos transportistas que saldrán en unos minutos hacia Sinapecuaro y ahí ir rumbo Araró para tomar la autopista Guadalajara-Toluca donde estarán trasladándose y uniéndose a más transportistas de todo el país ellos llevan propuestas llevan algunas inconformidades que nos va a puntualizar en un momento más su delegado y líder en el estado de Michoacán precisamente estamos llegando aquí a la desviación a San Pedro donde fue el punto de reunión ahí vemos el fraccionamiento Casa Blanca a mano izquierda aquí vamos en el sentido poniente como si fuéramos a Morelia y llegamos aquí al lugar donde teníamos la cita con el líder de estos transportistas que nos llamó la noche de ayer para darnos a conocer hemos venido dando seguimiento a estas protestas que durante los últimos años han venido haciendo con justa razón los pequeños medianos transportistas del país que como usted sabe pues son a los que les cargan la mano en todas las carreteras son presas de todo y tienen que aguantar de todo vamos a escuchar esta transmisión que hicimos en vivo hace un momento hay en este momento ya vemos mucho transporte de pasajeros también vemos camiones de transporte de muebles que son pues realmente molestados en todas las carreteras los transportistas de muebles deben de también gente que genera empleos y que son molestados a cada momento según dicen ellos por la policía federal de caminos o las policías estatales y municipales en su traslado de mueble de ropero de mueble para el hogar y que con mucho esfuerzo pues realizan este trabajo aquí vemos ya la cantidad de vehículos que ya están reunidos esperando la salida en unos momentos más hacia la ciudad de méxico se trasladarán de aquí a Sinapecuaro para de ahí tomar la autopista que los conducirá a Toluca Estado de México y después estarán ingresando que es la intención que tienen ellos a la ciudad de méxico vemos una gran cantidad de vehículos esta vía nos conecta precisamente a la universidad pichuacana de San Nicolás de Hidalgo lo que es el la unidad profesional que está acá en la zona denominada Temendao aquí vemos los vehículos trailers camiones este letrero precisamente dice señor presidente le exigimos que gobierne para los mexicanos y si no puede renuncie y recuerde que el pueblo manda alianza mexicana de transportistas AMOTAC delegación ciudad Hidalgo alianza mexicana de organizaciones de transportes de transportistas asociación civil es AMOTAC una de las asociaciones más grandes del transporte aquí en en México como ven siguen llegando y aquí vemos también transporte local público obviamente no estará en la gran marcha a la ciudad de México estamos transmitiendo desde el municipio de Hidalgo acá rumbo a la salida Morelia donde se están dando cita a estos miembros de la asociación de transportistas de AMOTAC para iniciar esta gran marcha a la ciudad de México el punto de reunión es también la autopista México Guadalajara México para entrar al estado de México por diferentes partes los cuatro puntos cardinales de el distrito federal hoy ciudad de México siguen llegando siguen llegando más camiones exigen seguridad en carreteras y paraderos seguros no hay un día que no asalten a decenas de transportistas en las carreteras de México es la queja permanente de estos transportistas que todos los días surcan las carreteras de México y que no saben si llegarán o no a su destino secuestrados robados asaltados alto al incremento de combustible ya basta es otra de las peticiones que vemos aquí seguridad en carreteras y parederos seguros son parte de las exigencias que nos dan estas lonas que nos manifiestan estos ya basta gobierno corrupto con los aumentos a los combustibles se afecta a toda la ciudadanía en general es otra de las lonas que están aquí puestas esta reunión se está haciendo en el fraccionamiento que estamos que está a la salida hacia morelia desviación a los azufres a san pedro jacuaro y estamos aquí al pendiente ya hay unas decenas de camiones se estima que sean miles miles los que estén llegando a las inmediaciones su objetivo es llegar al centro de la ciudad de México no al año modelo ya basta alto al incremento de combustible fuera el full trailer paradero seguros plaquio único reclasificación de carreteras bueno todo esto nos lo va a explicar el líder realmente nosotros desconocemos cuáles son las solicitudes que técnicamente están pidiendo los transportistas aquí podemos ver ya parte de de estos localizando al líder de este transporte estamos preguntando quién es para preguntarle precisamente también a su vez cuáles son las peticiones en concreto que están haciendo ahí incluso ofrecieron no impedir el tráfico de vehículos particulares el día de hoy y mañana sobre las diferentes autopistas que llegan al Distrito Federal este fue el ofrecimiento de uno de los líderes ahí digo eso es bueno porque pues hay que protestar cuando hay injusticias pues se tiene que protestar hay esa libertad consagrada en la constitución pero no afectar a terceras personas vamos a escuchar bueno en esta ocasión cuál es el motivo de la convocatoria para esta gran marcha a la Ciudad de México el motivo tu nombre primero mi nombre es Ramón Padilla González hoy delegado de Amotac en el estado de Michoacán Michoacán Amotac cuál es su asociación Alianza Mexicana de Organización de Transportistas Asociación Civil Asociación Civil bueno ya en otras ocasiones hemos transmitido para TV Monarca y TV Tajimaroa algunas protestas que han venido dándose en los últimos años cómo va en ese sentido la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal a las peticiones que los transportistas mexicanos hacen pues realmente han sido muy omitidas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya que se pretende sacar de circulación nuevamente el año modelo ¿hasta qué modelo están ahorita exigiendo retiros? en turismo 15 años 15 años máximo en pasaje 10 y en carga 20 y en carga pues en ningún país del mundo existe el año modelo ¿sí? entonces pues realmente es lo que nos vienen conformando ya que tenemos una norma es la norma 068 la cual aprueba las unidades en base a sus condiciones físico-mecánicas y por lo cual pues hemos estado dando a conocer esta inconformidad ya que la mayoría del gremio no tiene que ver nada con que sea obsoleto por el año modelo ya que cumple con las condiciones físico-mecánicas así es ¿no argumentan alguna falta pérdida de resistencia de seguridad en el chasis alguna cuestión de esas ¿no afecta? no, no porque realmente es la inconformidad del hombre camión ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los grupos del poder achacan al año modelo todos los accidentes que han venido ocurriendo cuando en realidad los ha propiciado en muchas ocasiones el doblemente articulado el full trailer por ello estamos en contra de esta determinación de parte de ellos ¿a qué atribuyes que el gobierno se empeñe en permitir el tráfico de todavía de estos trailers de doble remolque? pues intereses intereses personales económicos una competencia totalmente desleal y muy inseguro en carreteras caprichos caprichos y conveniencias de los grupos del poder además es un peso ¿hasta cuánto peso puede transportar esto y que afecta a las carreteras un trailer de doble remolque? mire pues tenemos nosotros el pleno conocimiento y la comprobación ellos en la en la norma se les autoriza 75 toneladas de peso bruto vehicular ¿cuántas? 75 toneladas de peso bruto vehicular ¿para una carretera? pues cuando van a imagínese un trailer de estos que sin frenos o que pierda el control o el remolque pues es imparable es un peligro latente si más que nada porque el segundo remolque en un frenón de pánico no frena empuja y es cuando surge el efecto latigazo y por ello se descuadran y por ello vienen a a este ocasionar accidentes tan lamentables como el de Surumucapio como el de la franja de Michoacán con Guerrero últimamente donde hubo veintitantas personas fallecidas ellas de Morelia entonces como turismeros y como transportistas de carga es la dolencia que expresamos ya que pues realmente se deja notar el proteccionismo hacia ellos ya que tenemos la comprobatoria de que se les ha infraccionado hasta con 128 toneladas de peso bruto vehicular que barbaridad ¿cuál es otra de las peticiones que tienen? el combustible el combustible queremos que se haga algo para ver la posibilidad que tengan la conciencia de bajar el combustible ya que de que entró el año hacia acá cuando se venían los aumentos ha sido devastador para el hombre camión insuficiente el trabajo y pues aparte ya rebasa los gastos de operación y por ello pues ya no hay utilidad en el transporte al menos el hombre camión pues es se conduele mucho de esto porque pues realmente ya la cifra los números no alcanzan tal vez no se nos enseñó a hacerlos pero es devastador el alza del combustible en un tiempo el propio gobierno federal estuvo subsidiando el diésel precisamente para apoyar el transporte y para apoyar las faenas del campo ¿no puede darse ese caso? pues a lo mejor lo siga subsidiando a algunos grupos del poder o en base a los impuestos o bien a algunas otras cámaras transportistas pero al hombre camión o pequeño transportista se ha quedado solo en este aspecto no pero exigiría un precio menor parejo en el diésel pues sería lo mejor sería lo más factible así es ¿no tiene idea qué precio esté el diésel en Estados Unidos? no no se tiene se tiene la la este el conocimiento de que pues es mucho más barato en Texas por mencionar un estado de los Estados Unidos pero pues al menos yo no tengo conocimiento con exactitud cuánto ¿hasta qué hora se estarán aquí para convocar a más transportistas y salir a dónde? ahorita vamos a ponernos en camino hacia la hacia la autopista de occidente partimos de aquí entre nueve nueve y media de la mañana porque nos vamos a unir con los grupos de transportistas de Morelia de Morelia y de La Piedad que también se van a unir a hacer equipo con nosotros de ahí viene otra caravana ¿tiene estimado llegar a qué horas a la Ciudad de México? estimado tenemos por llegar si no alcanzáramos a hacerlo hoy el día de mañana por la madrugada ¿ustedes a dónde están convocando para que se reúnan más transportistas durante el día? pues realmente esto es nacional son 32 los estados los que están participando ya empezó a participar Toluca por el lado de la Marquesa Querétaro por el lado del 40 San Luis Potosí pero en cierta forma es nacional nacional ¿algún otro comentario para finalizar a todo nuestro público que nos está viendo en todo el país? pues solamente hacer de la opinión pública y de antemano ofrecer una disculpa también hacer mención de que la MOTAG no es un perjuicio a terceros brindaremos el acceso al libre tránsito en cuestión de los vehículos particulares y usuarios de las vías de comunicación lo que no permitiremos será el paso de la carga y del turismo o pasaje pero en adelante pues habrá el acceso al paso libre estiman ustedes entonces estar en la ciudad de México el día de mañana el día de mañana tienen la posibilidad que sean recibidos por el secretario de comunicaciones y por la cámara de senadores y por quien tenga que decidir esto ya que necesitamos que se derogue esta parte de la ley el full trailer no tiene cavidad en la ley de caminos y puentes federales ahí se lo han agregado mañosamente a la norma de pesos y dimensiones pero ahora sí que señalen la ley en la ley de caminos y puentes en qué parte tiene sustento el full trailer en este caso ¿están prohibiendo la entrada de trailers a autopistas o están siendo pocos excesivos? nosotros lo que pedimos es que ya se concientice y ya se haga algo en serio y al respecto en contra del sobrepeso y del full trailer por tratarse de competencia desleal como lo mencionaba y por tanta inseguridad que hay en carreteras además las normas internacionales solo en México se permite tanto sobrepeso tanto sobrepeso el full trailer fue creado precisamente para cargas voluminosas o de gran tamaño más no de gran peso lo contrario de lo que pasa en México bueno pues ojalá que ustedes no pueden ir a organismos internacionales pues buscaremos los medios está derechos humanos internacional claro buscaremos los medios de cómo llegar hasta donde haya que llegar y hasta donde sea posible además imagínense una familia en su cochecito pequeño qué puede hacer con trailers con tanto sobrepeso y además que afecta a las carreteras nacionales que nos cuestan a todos los ciudadanos más que nada más que nada la infraestructura carretera si miramos para el lado del sur y sureste está completamente devastada hoy en día quieren que cumplamos con una norma pero los mismos tramos carreteras pues nos están en cierta forma destruyendo los camiones así es tienen por ahí otra solicitud en cuestión de reconocimiento de carreteras o cómo se llama reclasificación de carreteras realmente ellos han hecho un apéndice carretero se basa en el tipo de camino y en la infraestructura que este tiene como es lo ancho del camino como es la curvatura como es depende de cómo está diseñado entonces pues realmente esta es una ruta por hablar de la ruta México-Nogales es una ruta internacional en la carretera 15 México-Nogales y nos la han clasificado por varios tramos con la más baja especificación que la norma tiene es clasificación tipo D no lo estarán obligando caminar no puede caminar vaya el articulado mucho menos el doblemente articulado y vemos cómo pasa Coca-Cola cómo pasa Corona con toda la impunidad ellos se lo achacan a la ley de competencia a la competitividad cuando pues yo no sé si usted ya se haya tomado alguna Coca que por llegar en doble remolque le llegue más grata entonces es es incongruente esta parte y bueno son las grandes pulpos y empresas que dominan en muchos aspectos la vida económica de México por encima de los intereses del pueblo México por otro lado quería comentarles ustedes ahorita qué otras acciones van a tomar caso que no sean atendidas estas peticiones justas que están haciendo pues yo creo que lo que se pretende hacer cada quien muchos de los estados van a participar en sus estados muchos igual van a participar en caravanas pero de no tener una una respuesta de verdad favorable no que no se esté atendiendo sino que se esté dando como resultado que no les den largas porque si nos han dicho se está atendiendo pues es la diferencia es lo que queremos saber cuál es la diferencia entre se está atendiendo y entre se está resolviendo verdad entonces pues yo creo que vamos a tener que llegar hasta donde tengamos que llegar así sea pues de plano cerrar toda la ciudad de México que ya que de allá es de donde detrás de los escritorios están decidiendo por nosotros y pues ahora sí que poniéndonos en el olvido y haciéndonos perder nuestro patrimonio a lo cual no estamos dispuestos bueno pues ya también los grandes monopolios en México del transporte incluso no sabemos hasta qué punto estén también entrando y saliendo transporte de Estados Unidos hacia México cuando no se acepta que entre el transporte mexicano a Estados Unidos principalmente pues más que nada sabemos que es incluso anticonstitucional basados en el artículo 28 en nuestra carta magna ¿sí? este y pues realmente ellos tienen la han estado siendo solapados al respecto cuando no debiera ni siquiera existir y peor cuando se infringe en contra de los usuarios tenemos una norma que está basada en la seguridad después de ello otorgan permisos de conectividad para que puedan caminar en ciertos tipos de camino y tal parece que están otorgando un permiso para que esta norma sea violenta por otro lado nos decía uno de los afiliados aquí que es carísimo como en ninguna parte del mundo la cuota que se les cobra a ustedes en las autopistas que además dicen no están en muy buen estado y son de particulares otra más de las de ellos pues realmente igual anticonstitucional porque le prohíbe limita el acceso al libre tránsito hoy en día la Secretaría de Comunicaciones se presume de sus ampliaciones carreteras y de sus infraestructuras que ha estado realizando lo malo es que todas son de cuota y todas son carísimas por lo cual en esta parte se propone que en base a la norma tengamos que caminar igual si se trata de pagarlas de cargado se paguen de cargados pero de vacío se nos permita el libre tránsito por donde mejor nos convenga y nos acomode ojalá que así la unión hacia la fuerza es tiempo de que México también pues ya reaccione de tanto abuso si más que nada porque si estamos ya cansados de tanto impuesto de tanto abuso ahí está la inseguridad carretera también hemos estado siendo asaltados hemos estado perdiendo camiones de algunos cuantos agremiados y pues realmente no vemos para qué pagar tanto impuesto cuando realmente no nos brindan ni seguridad siquiera bueno gracias estaban saliendo a qué horas hoy entre 9 y 9 y media de la mañana todavía hay oportunidad que vengan más afiliados si aquí en la adivinación a San Pedro en las inmediaciones de Ciudad Ubal gracias a usted con todo el gusto gracias vamos a seguir allí viendo las imágenes y vamos a poner el nombre de la persona que estamos entrevistando vengase para acá por favor todos para acá una reunión de información en espera de que llegaran más transportistas para iniciar esta marcha hacia el entronque a la autopista allá en Sinapecuaro, en Araró, e incorporarse con demás contingentes que vienen de diferentes partes de la República hacia la Ciudad de México, donde se estima que estén llegando en la madrugada de este miércoles para entrevistarse con el Senado y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal en ese momento nosotros nos retiramos, vemos ahí patrullas de la Policía Federal que vienen escoltando para que no haya algún incidente o accidente de tránsito y que todo se lleve en completa paz y tranquilidad así es que mañana para todos los que nos están siguiendo, pues lo mejor sería que no reprogramaran su ida a México a menos que sea algo urgente, pues desde ahorita váyase creemos que mañana va a estar muy complicado el tránsito cuando menos de Querétaro a México, de Puebla a México, de Toluca a México todas estas vías que llegan al centro de la República, al centro político que es la Ciudad de México estarán siendo pues prácticamente invadidas por todo el pequeño transporte pequeños, no podemos decir pequeños transportistas lo que pasa es que son transportistas que no tienen grandes flotillas cada uno de estos transportistas tiene su propio camión y eso es lo que está permitiendo el gobierno ir minimizando a la pequeña empresa los microempresarios, en este caso a los microtransportistas y darles todas las garantías, todo lo habido por haber a grandes empresas, incluso transnacionales del transporte afectando a los mexicanos que tienen un solo camión, un solo trailer y que son en la esquina de alguna población la gente de tránsito inmediatamente, en forma prepotente les saca 100 o 200 pesos, van a otra ciudad, hacen lo mismo la policía estatal, igual manera son completamente acosados por todo el mundo estos transportistas que, vamos a ver imágenes aquí estamos regresando precisamente a Ciudad de Hidalgo después de esta entrevista, hace unos momentos esta mañana de martes no, 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 no siguen sin tener sensibilidad argumentando muchas veces la seguridad y la modernidad en las carreteras cuando no vemos que en los hechos esto sea realidad sino para defender a los grandes pulpos del transporte nacional no sé por qué no han podido impedir prohibir que sigan circulando trailers de doble remolque en las pavermas carreteras que tenemos en México vamos a un corte y regresamos todo está cambiando tenemos escuelas nuevas con infraestructura en educación salud, deporte y programas sociales como beca futuro y si alimenta y la beca futuro es para darnos a nosotros apoyo por ejemplo los uniformes el gobierno de Michoacán impulsa el desarrollo de 16 comunidades modelo con una inversión superior a los 750 millones de pesos acciones que cambian vidas Michoacán está en ti en Michoacán se trabaja por la dignificación de sus comunidades por esta razón en Chihuero municipio de Huetamo a través de un proyecto sin precedentes se invierten más de 600 millones de pesos para proyectos sociales y de infraestructura en favor del desarrollo económico turístico y agropecuario de la región Chihuero primer pueblo modelo desde su creación acciones que cambian vidas Michoacán está en ti yo que siempre procuré viví cerca de ti para amarte mi amor guardando para mí momentos de dolor que nunca te conté y que el tiempo borró y cuando aquello me vi con aquella mujer que me robó tu amor supe reconocer que tienes sobre mí toda la juventud que yo gasté por ti ayer te vi ayer te vi ayer te vi ayer te vi con otra mujer ay amor ¿por qué? dime ¿por qué? lloré 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 y de allí me alejé ay amor ¿por qué? dime ¿por qué? todavía antes de ayer me puse yo a pensar ¿dónde íbamos a ir? los dos a celebrar nuestro San Valentín te lo quise contar pero no me atreví y ahora sé que no te trajo Ya desesperaré dormida en el sofá, yo ya no encenderé la leña del hogar Y me divertiré junto a mi soledad Ayer te vi, ayer te vi Dime por qué lloré, lloré Dime por qué yo te vi con otra mujer a mi amor Dime por qué lloré, lloré A propósito de abusos y abusos y abusos por todos lados al ciudadano común, al ciudadano de a pie Hoy una de Cal por las de Arena dijo Profeco multa a cinco aerolíneas por cobro de primera maleta a Estados Unidos y Canadá No hombre, solo aquí se ve todo eso Y siempre son las grandes empresas que siguen pisoteando los derechos de los ciudadanos Y estamos inermes, nadie los defiende La Procuraduría Federal de Consumidor aplicó multas por 24.4 millones de pesos a Volaris, Interjet, Aéreo México, Viva Airbus y JetBlue Airways Por realizar cobros indebidos por la primera maleta documentada en vuelos desde la ciudad de México a Estados Unidos y Canadá Bueno, pues desde que Echeverría metió a sus colaboradores de empresarios Y que los empresarios se metieron de políticos Todas estas empresas que les mencioné, los dueños son ex altos funcionarios del gobierno de México Entonces tienen unas influencias tremendas y hacen lo que quieren Hoy, hasta hoy se les ocurrió parar estos abusos Mediante un comunicado la Procuraduría señaló que además mantienen abiertos procesos En contra de United Airlines y American Airlines Por esta misma infracción Los cuales se resolverán en los próximos días A ver si ahí no se amilaran estos de Profeco La Profeco señaló que la medida aplicada por las aerolíneas Contravienen disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor La Ley de Aviación Civil y sus reglamentos ¿Saben qué van a hacer? Van a ir ahí con sus compinches, algunos diputados y algunos senadores Pues modifiquen la ley Y nos evitamos que nos sigan multando Así de un carpetazo ¿Por qué? Porque tampoco los senadores diputados defienden al pueblo La gran mayoría La Profeco destacó que las sanciones impuestas a estas empresas aéreas Son derivadas de los procedimientos por infracciones a la ley Iniciadas por la Procuraduría en abril pasado Así mismo se determinó que las aerolíneas sancionadas Han incurrido en publicidad engañosa Actos discriminatorios Cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión Y otras prácticas que violentan los derechos de los pasajeros Los montos de las sanciones a cada uno Aero México 6.3 millones de pesos Interjet 5.1 millones de pesos Volaris 4.5 millones de pesos Vive Aerobus 4.2 millones de pesos JetBlue 2.3 millones de pesos Entran en vigor nuevas disposiciones para favorecer a pasajeros Les aseguro que se van a emparar y juicio Y no van a pagar las multas Ojalá me equivoque El Procurador Federal de Consumidor en Funciones Rafael Ochoa Morales Destacó que con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones De la Ley Federal de Protección al Consumidor Y de la Ley de Aeronáutica Civil Publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación Se empodera a los consumidores Las nuevas disposiciones les otorgan restituciones económicas Cuando sufren una afectación Y brinda mayor transparencia Para informar las causas del retraso, demoras y cancelaciones Tomen en cuenta esto muy bien Todos nuestros paisanos que utilizan aviones De acuerdo con las modificaciones que entran en vigor Hoy martes Las aerolinas deben Tome nota Informar a los pasajeros A través de medios electrónicos Y en módulos de atención Las causas de retrasos, demoras Y cancelaciones de vuelo B. En caso de retraso imputable A las aerolíneas Deberán indemnizar a los pasajeros De acuerdo con el artículo 47 bis De la Ley de Aviación Civil En los siguientes términos En demoras superiores a una hora De la Ley de Aviación Civil Además, la línea aérea debe proporcionar a los pasajeros Acceso a llamadas telefónicas y envíos de correo electrónicos En demora mayor a cuatro horas Aplicarán las opciones de indemnización establecidas por para cancelación En las cuales se contemplan los siguientes supuestos Tome nota No se deje Reintegrar el precio del boleto O la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje Más una indemnización Que no podrá ser inferior al 25% del precio del boleto La cual deberá pagarse en un periodo máximo de 10 días naturales La aerolínea debe ofrecer espacios en el primer vuelo disponible Proporcionar acceso a llamadas telefónicas Correos electrónicos De ser necesario otorgar alimentos Alojamiento y transporte desde y hacia el aeropuerto Cuando son cancelaciones o mayores a cuatro horas Los retrasos Cambiar el vuelo por una fecha posterior En la que se aplica la indemnización de por lo menos el 25% del precio original del boleto Los usuarios tienen derecho a transportar como mínimo y sin cargo alguno 25 kilos de equipaje documentado Y hasta dos piezas de equipaje de mano de no más de 10 kilogramos En vuelos nacionales e internacionales que tengan como origen nuestro país Las aerolíneas están obligadas a informar a los consumidores Los términos condiciones políticas de compensación Y listados de sus derechos contenidos en la ley de aviación civil Al comprar el boleto y en los módulos de atención al pasajero Vaya hombre Así es que hay que estar informados los usuarios de cualquier servicio Tenemos que estar informados de nuestros derechos Porque si no, pues siempre nos pisotean Vamos ahora con otra nota Ya para despedirnos Tenemos más información Nuevo ciberataque masivo Afecta a empresas de varios países europeos Y seguirán Guatemala exige cese a maltrato de migrantes Pues tiene razón Solo quería salvar el perro Pero no ser famosa Dice la ciclista Aquella que anduvo tras del perro No sé cuántas cuadras en México Y que arriesgó la vida Bueno, pues se nos vuelve a casar Ricky Martin No sé si ya había estado casado, ¿no? Sí, Dulce, ya se había casado una vez, ¿no? ¿Nomás ha rejuntado? Ah, pues nomás estaba ha rejuntado Entonces, pero ahora sí Se prepara la boda Aquí tenemos la foto De Ricky Martin Que se nos casa Va a hacer una boda a lo grande Allá en Puerto Rico ¿Sí tenemos la foto? Ahí, por favor A ver si No nos están dando seguimiento Ahí está Ricky Martin A ver, vamos a ver Para todos sus admiradores Admiradoras y demás Es una nota de Europa Press Que está en el Universal A pocas semanas de su cambio de estado civil Ricky Martin Ha comentado su intención De celebrar su boda Con Joan Joseph A lo grande Va a ser un gran evento Quiere algo sólido Comentó el cantante A El News Dice Ricky Martin Me quiero casar en Puerto Rico Eso es algo que tiene que suceder Es de donde soy De donde es mi familia Él es de Suecia Y algunos de sus parientes Son de Siria Por lo que vamos a hacer Algo internacional Veremos qué pasa Añadió la estrella latina Eso sí La estrella latina No revela Cuando se llevará a cabo Esta unión Después de verse obligado A retrasarlo Debido a sus compromisos Profesionales El compositor Y cantor Cantautor De 45 años Confesó al medio De comunicación Lo complicado Que es la organización De un enlace Sobre todo De la magnitud Del que prepara Para celebrar su unión Con el pintor Sirio Evento Que tendría lugar En pocas semanas Bueno pues hace 24 horas Más de 24 horas Joseph saltó A los medios Por compartir En su cuenta De Instagram Una polémica Obra De Karim Wok En la que Aparece Un sacerdote Practicando Una X Muchas de sus 200 mil Seguidores Se han sentido Ofendidos Y así Se lo han transmitido A través de sus Comentarios Groseros Es una falta De respeto Y desagradable Fueron algunos De los calificativos Que dejaron Los usuarios Sin embargo Muchos También Que lo Elaboraron Alabaron La obra Del dibujante Chino Afincado En Londres Bueno Cuando no se tienen Principios De respeto A los demás Ellos exigen Tolerancia Como el caso De este pintor Que en forma Agresiva Pinta un sacerdote Ahí con Malas poses Pues vemos Que Nosotros Si tenemos que ser Tolerantes Con ellos Y ellos Con nosotros No Que Que mal gusto De este Pintor No estoy hablando De la boda De De este señor ¿Cómo se llama? Ricky Martin Sino De este pintor Que parece Que es el que Se va a casar Con él Son tipos Que les vale Corro todo Que hagan De su vida Un papalote Pero que respeten A los demás No En el sentido De esta pintura Ofensiva Que realizó Habrán miles De gentes Que estén De acuerdo Con él Pero no se vale Agredir Los sentimientos Y creencias De las demás Personas Hay que ser Tolerantes Para exigir Tolerancia Por nuestra parte Es todo Allá en los Controles técnicos Pablo Está ¿Quién más? Gerardo Dulce Que estuvo En Iztapan Según eso ¿Cuántos días? No sé Y Gabriel Pero ya está De regreso A la una Tendremos la transmisión De la misa Solemne De las fiestas Patronales Del Perpetuo Socorro Que estará presidida Por el obispo El culano El culano Perdón Originario De Ciudad Hidalgo Una gran festividad Váyase a disfrutar De antojitos De la quermés De la banda De viento Habrá castillo Por la noche Nos invita El señor cura Alcázar El padre Chuy Que de cariño Le decimos así A esta gran festividad Del Perpetuo Socorro Que por cierto Es una iglesia Que Por la cual Fue galardonado El arquitecto Ramírez En Alemania Vamos a tener Un reportaje De esta iglesia Y de esta arquitectura Muy sui generis Hoy al mediodía Que pasen Un bonito martes De esta iglesia De esta iglesia De esta iglesia ¡Gracias!